Aquí está la fecha bien clarita, agosto 3, 2021, donde estoy bajando el mandado que fuimos a traer a la tienda. Como ella dice en ese video que puso, que estuve observando ahorita, que no lo había visto, que dice que aquí los niños están muriendo de hambre. No, mi raza, aquí no habrá alcohol, pero saben una cosa, comida es la que sobra. Y siempre ha sobrado la comida aquí, en este hogar, y donde ellos han vivido conmigo. Ahí les dejo una prueba, nomás para que miren, ahí está la fecha bien clarita. Aquí está el niño donde está amontonando todo el mandado, lo está poniendo aquí, para luego de aquí, llevárselo para adentro. Aquí ando yo, bajando toda la comida, todas las bolsas de comida, para que ustedes sepan. Ahí está la fecha. Dejen módula eso, para que se mire, agosto 3, 2021. Aquí está lo que se compró, aquí está donde el niño anda cargando la comida, el mandado para adentro. Aquí les voy a poner, también, el recibo. Aquí está el recibo, lo que se pagó. Estaba el cajón, ahí el recibo de la comida, le cayó un poco de aceite de cocinar, pero aquí se los enseño. Cuando yo voy a la tienda, esto es lo que se gasta, para que ustedes sepan. Ahí nomás les dejo una prueba para que miren lo que habla y lo que ella dice. Ahí, de qué manera la juzguen, ahí es cosa de ustedes. Ahí está lo que se gastó.